Isabel Pantoja dispuesta a dar las campanadas en Mediaset. Hasta el momento Jesús Vázquez es el único confirmado para recibir el 2020 en Telecinco. Isabel Pantoja se muestra abierta a la posibilidad de volver a dar las campanadas en Telecinco. Así lo ha afirmado en declaraciones a El Televisero durante la presentación de Talent Infantil a Idol Kids, del que ella es miembro del jurado. La presencia de la cantante podría frenar el efecto Pedroche, la elegida de últimos años por Antenatres. Hasta el momento Jesús Vázquez es el único confirmado para dar la bienvenida al 2020 en Mediaset. Yo las doy seguro, pero la cadena aún no ha anunciado nada, no me lo dicen ni a mí. Ha afirmado el presentador. Si fuera ella me encantaría. Añadía acerca de la posible presencia de la tonadillera. Por parte, Pantoja se halagaba cuando se le formulaba la pregunta. A mí no me han dicho nada. La verdad. ¿Sabes qué pasa? El año que di las campanadas fue el más visto de esta cadena. Y entonces, todos los años, como sale mi imagen, todo el mundo se cree que voy a volver. Si es con Jesús, sí sería muy divertido porque tenemos muy buen rollo. Añadía la artista. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete y muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!